Existir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Julio Ávila Muy bien Estamos listos para escuchar a nuestros críticos Arturo López Gavito, por favor Pues la verdad es que es Es muy decepcionante Es muy triste Sobre todo, Julio Porque yo me quedo con lo que hiciste la semana pasada Cuando tocaste la guitarra Y estabas totalmente compenetrado Con lo que estabas haciendo Te sentí con miedo Te sentí muy inseguro en la canción No le atinaste a un solo de los graves Fue una serie de desafinaciones constantes A lo largo de la canción Y solo hubo un momento cuando subiste A la nota alta Donde creo que se dio el lucimiento de tu voz Que tienes, que es muy bonita Y yo lo que te puedo recomendar Es algo internamente te está perturbando Para sacarte de tu centro Que no sé exactamente que sea Yo me quedo con el Julio de las otras veces Porque sé que tienes que trabajar Para poderlo remontar Es una cuestión psicológica Trabájala, por favor Porque es algo que te está afectando Ahorita en tu desempeño escénico Voy a intentar que se borre Esta mala actuación Gracias, Arturo Una cita muy constructiva Dice cosas muy interesantes Muy bonitas que hay que escuchar Chiquis, por favor, adelante ¿Estás de acuerdo con lo que te dijo Arturo, Julio? O sea, ¿escuchas o entiendes tú? Es que yo estoy muy confundida No sé qué pasó O sea, ¿estás enfermo de la garganta O te sientes bien emocionalmente? Te pregunto Pues ahorita sí me siento Un poco mal de salud Pero todo bien Y aquí vi en las notas Que también sufres de ansiedad No sé si tú meditas Eso te va a ayudar mucho Yo también, yo te entiendo Eso te va a ayudar mucho A volver a tu centro Porque si no te vi seguro Vi a otro Julio completamente Y no sé, qué lástima Gracias Muchas gracias Lola, por favor, adelante Dolores Este Dolores Julio Ahí hicimos Academia Kids Y un chico, un niño, 8, 10 años Cantó la cosa más bella Se la cantó a su mamá Está el video en YouTube Es una cosa lindísima De verdad lindísima Ya voy, ya voy Dile, no se enoje ¿A qué voy con esto? Sí estoy de acuerdo Que la cuestión Ansiedad Te está moviendo De tu centro No eres el Julio Que reconocemos A ver Yo tengo Yo padezco Trastorno de ansiedad Yo vivo medicada Y ese es mi estilo de vida Y la depresión No es echarle ganas Te tienes que cuidar Mi niño Ni en tu primer concierto Te vi tan mal Ni en tu primer concierto ¿Por qué hago la comparación Con este niño? Porque no sé a quién Se la cantaste Pero no creo que hayas tenido A alguien a quien cantársela Cuando no tienes a quien Cantarle la canción Cántatela Pero Antes Que tu arte Y antes de un escenario Está tu salud Y la depresión Es algo que no se ve Cuídate por favor Gracias Espinoza Paz Por favor Julio Julio Fíjate lo que te voy a decir Que es bien importante Lo que te voy a decir Yo fui Ya lo dije antes Yo fui a un casting De la academia Ahí en Culiacán Sinaloa La segunda generación Agarré la guitarra Y di el primer Guitarrazo Y luego dijeron El que sigue Que gana ¿Qué crees que pasó después? Pues que se convirtió En un artista Hijo Hay que echarle ganas A la vida ¿A poco ¿A poco crees que me iba A derrotar? Ay Ya No hijo Y mira Ahora estoy acá De crítico Y todavía sentado Aquí hay gente Que me tira No voy a decir nombres Pero hay gente Hay gente que todavía Me tira Sentadito aquí Sentadito aquí Yo llegué aquí A mis posibilidades De mi manera Chicos Ustedes tienen todo Para triunfar Estamos en otro tiempo En otro momento Yo perdí mi mamá Cuando tuve 15 Me dijo Tú eres artista Hijo Acá estoy Realizándome Muy feliz Hijo Hay que echarle ganas A la vida El mundo es para conquistarse A ellos también Se los digo Hay que echarle ganas Hijo Hay que echarle ganas Mira Vámonos Muchas gracias Muchas gracias Venga Tienes que son bonitas Y constructivas Si escuchas Lo que realmente te dijeron ¿Verdad? Bájate el lugar Por favor Muy bien La verdad Estoy muy contenta En la cuestión Técnica y energética Quisiera que te mantengas En esta línea Con un poco de humildad Creo que puede ser Por tu enfoque De querer hacer las cosas Tan bien Que no te integrabas O sea, perdón Si le hice sentir algo así Julio, ¿estás bien? Me estaba dando ansiedad Tranquilo No para ti ¿Qué pasó? Ay Tranquilo Respira Aguanta ¿Lo que haces ¿No te gusta? Sí, sí ¿Pero qué? Antes podía tocar la guitarra Y eso me... Te tranquilizaba ¿Y por qué no la tocas? Si es tuya ¿No quiere boicotearse Todo el tiempo? Nos pasa a todos Julio Hay que trabajar muchísimo nosotros Ahora me queda más claro Que nunca lo que estabas pasando De verdad me siento mucho mejor Me siento mucho más tranquilo Mucho más entendido Querido Julio Entiendo que ha sido Una semana compleja Pero... Quiero que sepas Que no estás solo La ciudad Puede sentirse Abrumadora Yo te aseguro Yo te aseguro Que eres muchísimo Más fuerte De lo que tú crees Bien lo dijo La maestra Lula Recuerda Que eres un triunfador Mi niño Dios No, muchísimas gracias De verdad Le quiero agradecer también Al director Al maestro José Luis Que han platicado conmigo Esta semana Y me han ayudado mucho A entenderme mejor Y sobre todo A manejar esto De la mejor manera Y a ti Te quiero decir Muchísimas gracias No, me regreso Aquí En Televisión